Y tres puestos de control serán ubicados en las carreteras del departamento de Arauca para contrarrestar el contrabando y el avijeato de ganado que se presenta en un alto porcentaje en este departamento. La administración departamental dará a conocer los puntos que serán instaurados por parte de las autoridades del departamento de Arauca para poder contrarrestar el contrabando y el avijeato en esta zona de frontera. En el día de mañana haremos oficialmente una notificación de los puntos que se van a inaugurar o se van a fortalecer en el departamento de Arauca en lo que tiene que ver con el avijeato y el contrabando en nuestro departamento. En estos tres nuevos puntos de control estará el Instituto Colombiano Agropecuario ICA y la Policía Fiscal y Aduanera Polfa. Ha sido un avance bien importante, la fuerza pública garantiza la presencia de la institucionalidad en estos tres sectores, vamos a escribir en el día de hoy porque nos hace falta para estos puntos que nos acompañen BIMA en los 11 puntos que se van a instalar y de la misma manera va a estar el ICA, va a estar las diferentes instituciones como la Polfa que nos permitirán avanzar en lo que tiene que ver con el contrabando en el departamento de Arauca. Los puntos van a ser satélites en los diferentes ejes viales del departamento de Arauca. Los puntos van a ser satélites pero van a estar continuamente por unos meses pues bastante largos de acuerdo a la necesidad y consideramos que en el día de mañana a las 9 pues vamos a dar oficialmente en una rueda de prensa cuál será el trabajo que se va a seguir haciendo. Estos puestos de control fue el estudio y el sobrevuelo que hizo el ex ministro de Agricultura Aurelio Irragori. Esto se da después de haber hecho un sobrevuelo y por instrucciones del señor gobernador del departamento de Arauca. El martes se entregará un informe detallado por parte de las autoridades sobre operaciones en contra del contrabando. Los días martes vamos a tener ese informe o sea en el día de mañana daremos a conocer las cifras oficiales. Con estos nuevos puestos de control por parte de las autoridades se busca es reducir el contrabando de ganado.